La contundente respuesta del CNE a Gustavo Petro. No existe ninguna posibilidad legal de que ponga en cuestión el fuero presidencial. A través de un comunicado a la opinión pública, el Consejo Nacional Electoral, CNE, le respondió este sábado 14 de septiembre al presidente de la República Gustavo Petro por el proceso administrativo que adelanta ante las posibles irregularidades de la financiación de su campaña presidencial. Ante las reiteradas declaraciones del señor presidente de la República, que son de conocimiento general, aclara que todas sus actuaciones son estrictamente institucionales y se marcan de manera rigurosa en la competencia otorgada por la Constitución y las leyes, señaló la entidad. Y agregó que dicha competencia además ha sido objeto de recientes decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que la ratifica como incuestionable. Asimismo, señaló en el documento que en el caso particular de la investigación administrativa a la que alude el señor presidente de la República, no existe ninguna posibilidad legal que ponga en cuestión el cuero presidencial. Por lo tanto, cualquier alusión o presunción en sentido contrario desconoce nuestro ordenamiento público y está completamente al margen de las competencias del Consejo Nacional Electoral, señaló el organismo en su pronunciamiento a la opinión pública. El comunicado ante el organismo electoral culmina con una contundente declaración para que se garantice la seguridad de los magistrados. La estabilidad institucional y la seguridad de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral deben garantizarse. Destacó. El Consejo Nacional Electoral tiene agendada la votación del pliego de cargos contra la campaña presidencial de Petro para el próximo lunes. Los magistrados no descartan sesionar en una aguardición militar, debido a que ronda el temor en la sala ante el ataque y estigmatización del presidente. El apiente está agradecido en la sala plena. Algunos magistrados, aunque guardan prudencia y no hablan públicamente para evitar recusaciones, están atemorizados sin máxima atención. El fuerte y repetitivo discurso violento del que han sido víctimas de Gustavo Petro desde hace cuatro meses, cuando se conoció pliego de cargos contra su campaña, los tiene preocupados, expuestos y con el temor de ser víctimas de alguna rica que, posiblemente pueda cometer un exceso ante la suerte que pueda correr el jefe de estado en el CDE. Fuentes cercanas a la magistrada Marisa Martínez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, le confirmaron la semana que no está descartado que la sala plena el próximo lunes se adelante en una aguardición militar o en un comando de policía. Actualmente, el Consejo Nacional Electoral funciona en un edificio privado ubicado en una zona céntrica de Bogotá, donde hay algunas medidas de seguridad de la policía. No sabemos si vamos a poder entrar al edificio este lunes, y menos tenemos claro si podremos salir, le dijo a este medio un magistrado quien pidió reserva de su nombre. En los pasillos temen que se repita la prisión y cerco de líderes petristas en el Palacio de Justicia el 8 de febrero de 2024, cuando la Corte Suprema se disponía a elegir fiscal general. Y es que Gustavo Petro aprovechó una agotación del pliego de cargos en su cota para victimizarse, lanzar mensajes intimidantes y advertir al país que preparen un golpe de estado en su contra. El lunes empieza el golpe de las corbatas. Este sábado nos vemos con la Asamblea Nacional Popular en la Universidad Nacional, escribió en sus redes sociales. Ha deslegitimado las contundentes pruebas de los magistrados Álvaro Herná Prada y Benjamín Ortiz en su contra y las califica como chambonas. Ha cuestionado a los magistrados que proyectaron un pliego de cargos y han enfatizado en que debieron hacer una investigación más preciosa. Son unos magistrados, unos miembros del CNE, entre ellos un sindicato, quien es el encargado de juzgar, unos congresistas y unos mafiosos políticos, entre ellos los grandes contrabandistas del país, los quebraron el golpe de estado y el lunes comienza.